Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Yo Soy Karen, a mi canal, a su canal, a mi casita, que también es su casita, donde comparto videos de decoración, videoblogs, de repente por ahí alguna recetita, no detalladamente porque yo cocino en mis vlogs, pero muchas gracias por darle play al video de hoy. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén con salud, con trabajo, que la vida les esté sonriendo y si están pasando un momento difícil, échenle ganas, ya saben que nada dura para siempre, hay que pasar el proceso para que después vengan las bendiciones, les agradezco infinitamente su apoyo y el día de hoy quédense conmigo hasta el final que lo que les voy a mostrar en algún momento le va a salvar la vida o me lo van a agradecer sí o sí, se los digo porque estos productos me han cambiado la vida. aparte de eso, me hacen mucho más fácil a veces mi trabajo, en algunas ocasiones, chicas, he experimentado cosas que yo no había probado y por curiosidad las he comprado y he quedado totalmente enamorada. Productos que pueden encontrar en Amazon y otros en sus tiendas locales, en algún beauty supply, así que sirvanse un cafecito, un tecito, para que les pueda mostrar lo que es mis productos favoritos del momento. sin nada más que decir, comencemos con el video del día de hoy. No vamos a hablar de productos favoritos, o sea, los que yo no suelto por ahora, vamos a comenzar hablando acerca de Dosier, ya ustedes conocen, esta compañía en todo YouTube está inundado de Dosier, porque es que la verdad, estos perfumes están exquisitos. Dosier es una compañía que se dedica a hacer productos inspirados en marcas de alta gama. Les voy a dar una idea, si usted digamos que quiere comprar un perfume de Chanel, dese una vuelta ahí por el mall, usted lo huele y lo puede encargar en Dosier, lo puede comprar con el link que le voy a dejar en la descripción del video a un precio súper económico de 30 dólares. Los perfumes de Dosier vienen muy bien empaquetados, muy fácil de poder ustedes regalar, lo envuelven en una cajita de, en una cajita. Le ponen ahí su papel de regalo, su moño, mi amor, y fuímonos a regalar. Yo les voy a mostrar uno de mi corazón y uno que yo ordené para mí en esta ocasión. Este que yo ordené para mí en esta ocasión se llama Fruity Brown Sugar, chicas. Está inspirado en Mont París y miren, les voy a dejar por aquí a un lado la inspiración. Aquí trae su papelito en quien está inspirado, de qué está compuesto. Son perfumes completamente veganos, o sea que eso los hace únicos. Chicas, por el precio que tienen, o sea, y que sean veganos, creo que es maravilloso. Las botellitas ya ustedes las conocen, todas traen el mismo empaque. Es un tapón, es imantado, así que no lo van a perder en ningún momento, vean. Y no hay diferencia. Es que es lo mismo, chicas, duran todo el día en el cuerpo. La verdad que si usted tiene dudas, cómprese uno para que vea. Para que ponga a prueba mi palabra, cómprese uno, 30 dolaritos, con mi cupón de descuento y con mi enlace. Y usted verá que me lo agradece el día después, nada más va a comprar ahí. Yo ya nomás estos me pongo por ahí, ven los que tengo. El segundo es uno para mi corazón, para hombres. Ellos tienen como más para mujeres, pero le ordené este que está inspirado en Versace. Y es el Eros, muy famoso este perfume. Cuando salió eso era un trending, chicas. Yo se lo quise ordenar, pues obviamente vamos a aprovechar. Y este se llama Amberly Mint. Este es de hombres. Si usted le quiere regalar a su esposo, a su prometido, a su novio, a quien usted quiera, aproveche. Mi amor, que si es agradecido, aunque la botella sea chiquita, va a estar súper feliz. Como pueden ver, los empaques son los mismos, chicas. Como pueden ver aquí. Este yo ya lo he olido antes. Es decir, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque este perfume fue bien famoso, chicas. Pero mi corazón se le acabó. Entonces decidimos ordenar este para probar si de verdad también los de hombre tienen la misma originalidad que los de mujer. Y él igual quedó encantadísimo con este perfume. Les voy a dejar los enlaces en la descripción de mi video, mi cupón de descuento para que vayan y prueben. Compren uno y ya después nomás van a andar comprando los de alta gama con 200. Gracias a todas por su apoyo. No olviden visitar la descripción del video. Y ahora sí, vamos a continuar con productos que ustedes pueden encontrar en los Beauty Supply. De donde ustedes viven, producto que me ha cambiado la vida. Pero así bien se los prometo. Es este de la marca Revlon. Y este es como un living, pero es increíble. Yo cuando compré este producto, lo compré como con la fe de que sí funcionaba. Pero al mismo tiempo no, porque yo tengo el cabello graso. Pero yo sé que Revlon tiene muy buenas reseñas en cuanto a los tintes. Son los mejores para mí, a pesar de que son súper económicos. 4 dólares, 5 dólares. Pero esos tintes son el final. Ninguno me gusta a mí como los de Revlon ni los de Garnier. Y yo ya los he probado todos. Pero es que esos, no sé, le dejan el pelo a uno bien bonito. Miren, este yo lo encontré en un Beauty Supply. Y se llama, chicas, One Unique One. Y miren, este es un living que ustedes se pueden poner después que se lavan el cabello. Se lo pueden estar poniendo en lo que es medias a puntas. Me encanta porque no deja el cabello tan grasoso. Porque yo tengo el cabello súper graso. Pero lo restaura, mi amor, de una manera. Yo tenía el cabello súper dañado de las puntas. Pero es porque yo no me sé cepillar. Yo no soy muy buena usando la plancha, ni la secadora, ni esos cepillos. Me lo quemo de las puntas en un sa, sa, sa. Por eso es que me lo vivo cortando. Y este producto me ha cambiado la vida porque me ha restaurado demasiado las puntas del cabello, chicas. Miren por ahí. Les voy a dejar una fotito a la par por si ustedes lo quieren comprar. Me costó 11 dólares. Esa fue Camila que me lo anduvo manchando, vean. Pero si ustedes lo quieren comprar, se los garantizo que lo van a amar. De verdad, este producto vale en oro lo que pesa. El segundo, yo como ven lo tengo por acá. El segundo que les quiero mostrar es este. A lo mejor ya lo han usado o lo han visto y no saben lo bueno que es. Este me lo recomendó mi hermana. Mi hermana va al gimnasio y a ella se le paran los pelitos. Yo tengo otro problema. Todos los sprays de cabello me dan casca. Todos. He comprado algotas gelatinas, le decimos nosotros a esto. Y me dejan el cabello blanco. Esta no. Esta no endure el cabello. Pero le mantiene el cabello en su lugar, chicas. Miren, ese es Camila que me mancha las cosas con marcador. Es de Sábila. Esto lo encuentran en la farmacia, en Beauty Supply, chicas. Y es súper económico. Cuesta como 5 dólares. Les estoy poniendo por aquí. Saquen una captura para que puedan comprarlo. Me encanta que no tiene ningún olor desagradable. Prácticamente no huele a nada. Pero mantiene sus cabellitos en su lugar. Yo soy de usar muy pocas cosas en el cuero cabelludo. Por lo mismo que les menciono. Que lo tengo graso y con nada me sale caspa, chicas. Pero este gel es buenísimo y súper económico. Así que se lo recomiendo. Si buscan algo que nomás se vea el pelo como si lo anduvieran húmedo. Pero no es grasoso. Ni tampoco se los endura. Así que sí. Creo que para cabello rizo funcionaría muy bien. Si se quieren hacer así. A mí me ha funcionado muy, pero muy bien. Y mis productos los tengo para ahí. Porque ahí, perdón. Porque ya saben que los utilizamos diario. Para desmaquillarse. Les he hablado de esta crema antes. Súper económica. Pero qué crema más buena. Yo probé la de Pons. Chicas, no me gustó para nada. La estoy utilizando porque realmente pues me costó como 12 o 13 dólares. Pero eso no sirve para nada. No quita el maquillaje. La base sí. Pero todo lo que es de los ojos. Lo que es la máscara de pestañas. Delineadores a prueba de agua. Uy, mi amor. Usted se duerme ahí. Eso no quita nada. Eso no pasa con esta. Esta belleza no huele a nada. Prácticamente yo siento que no tiene. Un olor como que tan, tan fuerte como algo. Otros productos que estén palaga. Ella huele, pero no así como que tanto. Miren. Se las voy a poner aquí. Es para desmaquillarse, chicas. Pero esto le remueve todo. Y aparte de eso, le mantiene la piel súper bonita. Ustedes saben, yo no tengo una piel súper, súper maltratadísima, chicas. Y es que yo siempre he utilizado esta crema para desmaquillarme. He utilizado productos de Clarins que son buenísimos. Por cierto, los otros productos de Neutrogena y todo eso a mí me resecan demasiado la piel. Esta le mantiene la piel hidratada. Y aparte de eso, le sirve para lavarse la cara. Para quitarse ese maquillaje que en algún momento todas nos maquillamos. Así que pueden comprarse esta a ojos cerrados. Y me lo van a agradecer. Aparte de eso, pues hidrata la piel a medida de que ustedes se desmaquillen. Otro producto buenísimo que también utiliza mi corazón es este de la marca Freeman. Y este es un exfoliante de café. Chicas, qué exfoliante más bueno. Nosotros lo utilizamos diario. Miren, ya casi no tiene puro aire prácticamente porque lo utilizamos los dos. Esto lo encuentran en cualquier farmacia, en cualquier beauty supply donde ustedes vivan. Cuesta alrededor de 3 dólares, 4 dólares, pero es muy bueno. Le mantiene la piel bien bonita a uno. Yo antes utilizaba uno que tienen ellos de pepino, pero últimamente este de café. Miren, ya puro aire. No tiene casi que nada. Ya necesito comprármelo otra vez. A pesar de que yo siempre tengo productos de otras compañías. Uno como que le agarra cariño a estos productos. Una porque son económicos y otra porque realmente funcionan. Es un exfoliante como que súper suavecito. No es tan áspero para la piel. Eso le permite a usted exfoliarse diario por las noches. Yo a mi corazón todas las noches estoy pendiente de que se exfolie la cara. Porque pues me gusta cuidarlo. Y aparte pues para que luzca siempre guapo. Uno hay que cuidarse o no, pero hay que cuidar el hombre también. Porque entonces ¿en qué está? ¿Para qué estudiamos? Si lo quieren, ya saben dónde lo pueden encontrar. En cualquier farmacia, cómprenselo. Muy bueno, sáquenle captura para que puedan llevar la foto a la tienda cuando vayan a comprarlo. Así era que hacía yo. Porque uno hay que ser inteligente. Si están enseñando un producto y usted lo quiere, fuácata. Venga, sáquenle captura y ya con esa foto usted la lleva, lo busque y dice, ah, este es. Porque hay cosas que uno no les puede compartir el enlace porque son comprados en tiendas locales. De Amazon les voy a recomendar esta pintura, mi amor. ¡Qué cosa más buena! Ya ya la estuve probando en algo otras cositas. Pero la ordené porque quiero pintar los espejos del comedor. Los que están de blanco. Los vamos a pintar con mi corazón en color dorado. Porque vamos a transformar la cocina. Quiero cambiar las agarraderas, quiero cambiar el papel del que está atrás, el backflash. Y los cuadritos, eso los vamos a pintar en dorado. De estas sí les voy a dejar el enlace. Es una pintura muy, pero muy buena. Y les mostraré los espejos después en un videoblog, chicas. Cuesta alrededor de $7 dólares, pero vale la pena. Si ustedes quieren pintar lo que ustedes quieran pintar, ya sea madera, ya sea metal, les va a funcionar perfectamente el enlace. Este sí va a estar en mis favoritos de Amazon, obviamente en mi tienda online, en la descripción. De Amazon también algo que me ha salvado la vida a mí es esto, miren. Y son esta cajita de uñas. Miren esto que yo traigo. Yo soy la mujer de ir muy poco al salón de belleza. Al salón de belleza. Sí, el salón de belleza de uñas, pues. Porque yendo una vez, usted ahí, mi amor, tiene que estar yendo cada 15 días a retocarse. ¿Saben cuánto me cobraron a mí por las uñas mías y las de Camila para mi cumpleaños? $200 dólares. Yo dije, ¿qué? No, mi amor. Más ni nunca. Yo no volveré a pagar esa cantidad de dinero. Y aparte eso le debilita las uñas a uno de una manera que yo, después que me quite eso, yo no me podía ni lavar la cabeza. Porque las uñas mías parecían papel de delgaditas. Y yo no sé cómo hay personas que andan con las uñas todo el tiempo, incluyendo mi hermana. Se quitan una, se ponen otra, se quitan una, se ponen otra. Yo no puedo. Yo no soy de las personas que me adapto a algo que no es mío. Cuando yo traigo uñas, así, supongamos que yo trajera uñas todo el tiempo, yo no me puedo poner aretes, no me puedo abrochar el pantalón. Es una incomodidad que yo me las arranco. Entonces, en algunos videos yo necesito traer, pues, las uñitas o sí voy a dar unas saliditas. Miren toda la cantidad de uñas que vienen en este paquete. Son aproximadamente, ¡ay, mi madre que todo bien! Como 700 y pico de uñas de todos colores. Yo traigo estas blancas, pero ellas vienen, miren, rosaditas, negras, azules, color nude. Miren estas azulitos, cielo, qué bonitas. Vienen en el estilo Kofi, yo las corto porque para mí son muy largas. No me gustan las uñas largas porque me incomodan. Miren qué, a ver, espérense. Sí, aquí. Miren qué hermosas, chicas. Ya vienen solo de pegarlas. Si ustedes las quieren así, yo obviamente las corto para que me queden más cortitas. Por eso se les quita el diseño de Kofi. Kofi creo que se llama ese diseño que traen. Pero vienen muchísimos colores. Obviamente yo escogí estos porque me gustan los colores oscuros en las uñas. Pero también hay muchos colores. Claro, las blancas me encantaron y solo me costaron como 10 dólares. Chicas, no traen la pega. Pero para ir a una salidita, para si usted tiene una cita con su esposo, si quiere ir a un cumpleaños y no se hizo las uñas. Mi amor, cómprese esto, vea. Ahí se me cayeron un montón abajo. Ahí luego las levanto. Y con esto ya no hay ningún problema. Usted se las pega con una, ¿cómo le dicen? Con la loca, pega loca, yo no sé. Con un glue pues, para uñas o lo que sea. Y miren, mi amor, ¿quién dijo que son de mentiras? Y cuando me dé la gana, me las arranco ya. Y ya no ando cogiendo lucha ni pagando tanto. Porque ¿quién se va a poner todas estas uñas de aquí a 10 años? Yo me las termino. El enlace de estas van a estar en mis favoritos de Amazon. No traen su pega, ¿eh? Lo último que les voy a mostrar son estos tres serum que yo se los mostré en un blog. No sé si se acuerdan. He utilizado uno, pero vienen juntos. Así que de los otros no les puedo hablar. Pero si este es el final, yo me imagino que los demás también. Miren, estos son de Burley. Entonces, los voy a mostrar los tres por si ustedes los quieren comprar. Bueno, les voy a dejar una foto aquí o un videíto. Chicas, el amarillo es para aclarar la piel. Yo tenía muchas manchitas en esta parte de aquí de la frente que me habían salido de la quemada. A mí se me quitó casi todo lo de la quemada que cuando me quemé con la olla de presión. Pero me habían quedado aquí casi ya no se me notan con este. Ya tiene bien poquito, pero deja la piel súper bonita, hidratadísima. Pero lo que más me ha sorprendido es que desde que estoy utilizando este amarillo, porque estos no los he usado, no me han salido espinillas. No sé qué tiene que ver. Creo que una me salió hace ya, pero mucho. Y antes a mí, a cada rato me andaban saliendo espinillas, que por eso era que yo me manchaba la piel. ¡Oh, qué aruñe, qué aruñe! Y desde que uso este, no sé qué tiene. No sé cuál es el secreto. Supuestamente es de papaya y vitamina C. Es suave y también, pues, blanquea. Pero no me han salido espinillas. De verdad, ni una chica. Se tengo la cara bien bonita. Y creo que es gracias a este, porque este es el que me pongo todas las noches. Funciona muy, muy bien. Pero estos los pueden encontrar en Burlington, el videíto ahí, por si un día andan por la tienda y los quieren comprar. Me despido. Gracias a todas por su apoyo. Espero que más de algún consejito de estos les sirva. Recuerden visitar los enlaces en la descripción. Para Dosier y en Amazon, pues, encontrarán lo que es de Amazon, las uñas y lo demás. Las quiero mucho, papá Dios. Y me las bendiga. Hasta la próxima.